Bueno, 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 Hernández, si se ha adignado usted a llegar, no hacía falta que se molestara, en serio. He tenido problemas esta mañana antes de... Van dos días seguidos tarde, Hernández. Dígame, ¿no cree que el trabajo de sus compañeros merece un mínimo de respeto? No sea infantil, Hernández. Tengo un poquito de dignidad, por una vez. Que tenga... Déjelo, Hernández, déjelo. Ya basta. Ya basta de usted y de su competencia. No se imagina la cantidad de gente que hay en la cola del paro y que sabe abrir el Estel, soñando con un empleo como el suyo. Puede retirarse, no es necesario que venga mañana. No, 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 no. Solo el año pasado se produjeron 400.000 divorcios en España. Son cerca de 1.100 rupturas al día, o lo que es... ¿Qué tal hoy en el trabajo, Jorge? ¿Perdona? Decía que qué tal hoy en el trabajo. Esto es absurdo. Va en serio, ¿eh? No puedo más. ¿No puedes más? ¿Con qué? Con todo este jueguecito. No lo aguanto más. Bueno, pero ¿a qué viene esto ahora? Pero, cariño, que me has despedido, porque he llegado tarde, porque me has pedido que fuese a comprar por la mañana. Es que te tocaba a ti. En la cocina tienes el cuadrante. Si ya sé que me tocaba a mí, ese no es el problema. Si tenías algún problema con el cuadrante, me lo podías haber dicho antes. Se aprobó por consenso de los dos. Te tengo que recordar que se aprobó por consenso. Ya sé que se aprobó por consenso de los dos. No tengo ningún problema con el cuadrante. No me estoy quejando del cuadrante. Me encanta nuestro cuadrante. ¿Seguro? Me encanta nuestro cuadrante. Y sé que me tocaba a mí hacer la compra según nuestro cuadrante. Es solo que... A mí cuando me toca no llego tarde. Elena, ¿sabes de sobra que los miércoles ponen las pechugas de pollo a mitad de precio y se arma la de Dios Padre en el supermercado? Y encima te has llevado el coche y no me has esperado. He tenido que ir y volver en autobús. Tampoco veo yo el drama. Elena, vivimos en Getafe. ¿Sabes cuánto hay de Getafe a Madrid en autobús? ¿15, 20 minutos? Más o menos, sí. Eso que sé. Pues no vayas a la carnicería los miércoles. Pero si me has dicho tú que querías comer hoy albóndigas. Como si no las hubiera precocinadas. Pero si no te gustan. Bueno, pero las hay. Yo ya no puedo más, Elena. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan las albóndigas precocinadas? Porque es la tercera vez en dos años que me despides. Los de la oficina se burlan de mí. Ahora voy a tener yo también la culpa de eso. Esto no funciona, Elena. Yo estoy muy conforme con todo. Coño, faltaba más. ¿Pero y yo qué? Eso, eso, vete. Vete, típica solución de Elena. Por Tazo y adiós. Tazo y adiós. Lo de siempre. Mi marido otra vez. Sé que estoy loca o algo así. Como si no hablásemos el mismo idioma. Sigue sin saber separar una cosa de la otra. Sigue. Pues yo pienso que lo que tenéis es bastante bonito a su manera. A su manera. A su manera. Sí, nos quedemos hasta muy tarde. Que mañana algunos madrugamos, ¿eh? Mira, Elena. Te vas a ir a la mierda. Gracias. 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 Gracias.